Buenas a todos Soy Creepy Gevy Y hoy estamos en el capítulo 7 De Dino Crisis 2 Y vamos a entrar A Edward City Solamente quiero Comprobar algo Falta más armas secundarias Bueno, esta arma es muy potente No sé cuánto cuesta cada una Pero en sí es Muy potente ¿Qué da? Es demasiado No recuerdo ese lugar Ella sí recuerdo esa parte Quiero ver cuánto nos cuesta Es demasiado potente Recuerdo que tenía otra arma No era específicamente esta 6.000 Cargador Cargar Cuesta 20 puntos cada una Bueno, si no llegamos a comprar un arma Que necesito Tendré que hacer hora por aquí Porque si Sin esa arma No llegaríamos a los puntos Resulto de la zona 10.000 puntos Oh Mis indaños Por aquí hay un archivo de dinosaurio Con esta arma Con esta arma no tengo derecho a equivocarme Y... Creo que ya vamos a ir Me equivoqué una vez Me equivoqué una vez Esa es la última oportunidad que vamos a tener para comprar esa arma Creo Y no pienso regresar desde tan lejos Así que voy a comprar el arma secundaria que necesitamos para pasar la misión Sin daños 2.900 2.900 Este es el arma que necesitamos, se lo hacía attack, ¿cuántas tiene al inicio? Veinte, con veinte nos la hacemos al menos que corramos, están dos mil puntillos, cuatro mil puntillos, ¿por qué compraría esta de acá? Ah, no, sí, sí sale cuenta, pero nos faltaría dos mil puntillos y yo pienso que con cuarenta logramos hacer. Sí, sí la hacemos. Tres mil puntillos. Eduard, sí. Tengo cura. Tres mil puntillos. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es muy cautioso de él! Esa es la forma de sobrevivir. ¡Vamos a buscar otra marca! Ok, entonces, vamos a dividirlo. Los karatekas, los karatekas... ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Y esa seja! ¡Ah! y acá es... ¿dónde es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a usar el cargador, lo que vamos a recargar es esto de aquí, ahorita lo que más voy a necesitar es brindaje ligero, ¿qué hace? Este brindaje permite reducir a la mitad de los arreglos, esto y esto, ah bueno, pero por mientras vamos a comprar esto de aquí, tiene 30, sobrevivimos con esto, diría que no, pero igualito. Y lo que vamos a hacer es ponerla como principal, la de aquí, y como secundario, la de aquí. Y bueno, no estamos listos y vamos a morir muchas veces, pero ahí vamos. A Regina. A Regina con qué armas las deje? ¡Vá Regina! ¡Mira hacia esa torre de control! ¡Te cobraré! Bien, ahora estamos en una madriguera de alosaurios. 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 Ya, sí tengo, pero no. Ah, esa es la secundaria, entonces como arma principal, empiezo a poner esto de aquí. Bien, ahora estamos en una madriguera de alosaurios. Realmente eso no debería pasar. Ya recuerdo, ya recuerdo, ya recuerdo. Vamos, qué pasó, yo pedí fuego ahí. No puedo llevar más, esa se arregla, esa se arregla. No, mejor de la otra se arregla. Bien, mejor de la otra. Ah, no, 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 no. Cambiamos esta por la principal. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, mejor hacemos una compra Comprar, arma No, esta no Los tengo 27.000 Tarjeta de plata esa No, no Había una tarjeta sin un recuerdo que te duplicaba los puntos Si te la dan al final no entiendo para qué serviría Brindaje me permite reducir los daños a la mitad hasta 35.000 No No, así solamente se ve Vamos bien por ahora Permiso Y vamos a estar dejando el video por aquí Así que Hasta luego y chao